Las carreras necesarias para tu superación las encuentras en la Universidad Francisco Gavidia de Santa Ana. Licenciaturas en Administración de Empresas, Mercadotecnia y Publicidad, Contabilidad, Relaciones Públicas y Comunicaciones, Administración de Empresas Turísticas, Ciencias Jurídicas, Computación, Ingeniería Industrial y Ciencias de la Computación. Y ahora en la UFG de Santa Ana te ofrecemos también la Licenciatura en Relaciones Internacionales y los Técnicos en Desarrollo Local y Gestión Municipal y Técnico en Productividad y Calidad. Todas las carreras completas en Santa Ana. Pregunta por las carreras disponibles en modalidad virtual. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, Innovación y Calidad.